A ver, creo que una... un cañón de mano Venganza del mártir, señoras y señores Este es el nuevo lanzagranadas que vino a nosotros en esta temporada Me tocó con demoledor, las bajas con esta arma generarán energía de granada Activar tu habilidad de granada recarga esta arma de las reservas También tiene detector de amenazas, mayor recarga, estabilidad y manejo cuando los enemigos están cerca Este es como un nuevo arquetipo, se llama armazón oleada Los proyectiles liberan una ola de energía cuando entran en contacto con el suelo Entonces va a ser como tener mi granada con el titán, me gusta mucho esa granada, ¿no? Y pues aquí estamos, señores, vamos a ver cómo nos va Este es mi titán de lanzagranadas, todo lo tiene para lanzagranadas Pero además, su historia, ¿verdad? Es que es un especialista en lanzagranadas en la vanguardia, perros Por eso se viste así, güeyes Mába, ¿de cuál te fumaste? No sé, la que encontré en el piso Vamos a alivianar la espera, maldita sea Voy a tocar una canción que se llama... bueno, ustedes sabrán qué canción es esta, ¿no? Ni siquiera sé cómo es Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Cállate, put! Bueno, a ver, allá Oh, sí le di a alguien, wow ¡Ay! Mira, por aquí viene alguien Es que no sé cómo usar esta cosa, de verdad ¡Ay! ¡Madrefucker! ¡Ah! ¿Por qué rebotó, güey? ¿Qué pedo? Tengo que aventarla al piso a huevo, ¿no? ¿Por aquí? ¡No! ¡Oh, qué venía, put! ¡Ah! ¡Maldita sea! Estoy haciendo un trabajo asqueroso, sí, perdón A ver, ¿dónde estás, bitch? ¡Oh, madre! Prefiero darme el es que usar esta madre Es que rebotan, güey Mira, tienes que darle a los pies Y casi no hace daño Granada muy chida, pero... ¡Ay, güey, no! A ver, ¿creen que...? Ni siquiera le di, ¿verdad? ¿Qué onda? A ver... ¡Es que he chequeado! Es que no le puedo dar directo No sé cómo usarlo, dudes Está difícil de usar A ver, ahorita que lo uso por primera vez Me estoy dando cuenta como que... ¿Qué está pasando con esta madre? Apenas estoy aprendiendo Necesitamos entender cómo funciona esta cosa Y necesitamos ver con qué podemos usarla Porque esto no nos está sirviendo de nada ¡Oh, rápido! ¡Ay, güey! Es que este güey de la... De la cosa esta, ¿cómo se llama? ¡Ay, no, cabrón! Ok Oye, es un chorro Es que esta rana me gusta Esta... ¡Ajá, te digo! Y es que no tienes una baja segura Mira, este sujeto viene por acá Es que necesito darle... Muy bien, maldita sea Ahora vamos de este lado Es que te digo, hombre O sea, estoy haciendo más bajas con melez Maldita sea Yo pensé que iba a ser como esa granada Pero no ¡Oh, muy bien! Eso me gustó, fíjate Pero como quiera no... ¡Ah, probablemente! ¡El martillo! ¡Bagación, qué imbécil estás! Mira A ver, creo que una... Un cañón de mano Un cañón de mano Un cañón de mano Stop Ahora que lo estoy pensando, la última palabra puede quedar muy bien, pero ya la usé en un video hace poquito, entonces no la voy a usar. Pues este no soy yo, yo estoy ahí atrás, estoy bien guapo, un güey bien feo, es como la chica que me gusta que tiene un novia bien feo, por ahí, ok, oh, muy bien, a ver allá están en B, vamos de este lado, uy, me voy a caer, me voy a caer, mira aquí, ven, toma, ok, esto me está gustando, creo que fue una buena elección, mira, aquí viene este güey, oh, super wreck, bitch, es que pensé que había cambiado, oh, ya lo teníamos con esta madre, es que tienen que ingeniarse las dudes, mira allá, es que aquí viene alguien muy cerca, jodiendo, muts, mira ese güey, oh, que buena, bueno, a ver, aquí tienen su pendejo a capturando, ah, mira, ahí está un pendejo a capturando, ahí lo deja, estúpido, jajajaja, oye, dura mucho el super action, nooo, ah, pensé que se viera, muy bien, oye, está padre la vieja usanza esta, ah, es un enemigo, ese del super, cuidado dudes, muy bien dudes, ah, rayos, te iba a dar con el martillo, que, hijo de tu madre, bueno, se murió, a ver, oh, bitch, muy bien, no sé por qué maté al güey de allá, pero bueno, tiene escopeta este güey, oh, duda, bueno, bueno, otra vez la grieta del crepúsculo, a ver, perro, a ver cómo le haces ahora, dice Onge, sobres, soy otro Mava, desde la partida pasada, esto aquí, oh, teammates me empujaron, tu ats, mira, quedó mi granada al revés, chingado, oh, y es que no, y no le puedo hacer nada al revés, a perro, toma, bitch, uy, es que no le di, güey, espera, bitch, toma, bitch, ahora ya, muy bien, gracias por ver, ahora, de este lado, rápido, oh, vamos, ahora de este lado, muy bien, ahora sí, ya tenemos mucho amo, yo solo venía por amor, pero, caí ese güey, oh, ni siquiera tenía amo, güey, oh, muy bien, muy bien, ok, me hubiera dado con melee, es que hay alguien atrás, changos monos, oh, no manches, se me acabó el amo, pedazo de inútil, muy bien, ¿dónde están?, bueno, a ver, aquí, pero acá, oh, muy bien, lo voy a estar usando como meta, este es el nuevo meta, voy a exagerar en el título, les voy a poner, este es el nuevo meta, venganza del mártir, martillo de rojéis, lanza un martillo desde cierta distancia y al recuperarlo, tu habilidad de cuerpo a cuerpo se recarga completamente, si es lo que vas a tener amigos con tu serie de videos, les usan el código de bastador, así me lo hago, voy a hacer comerciales, de ahora en adelante voy a hacer comerciales, mira, gracias, Wange, no, estamos aquí para hacer un comeback, de hecho no estoy enojado, entonces, venga, ay, ande, perro, esa no se la esperaba, tenemos la grietota, a ver, si le hizo mucho daño, pero no es suficiente para matarlo de un tiro, ahora ya, mira, si le hice daño, ah, muy bien, ya están agarrando el pedo, gracias, gracias, come a bitch, y ahí les va a esos perros, aquí, oh, super, bueno, ganamos, de nada, ti, bitch, solo te voy a hacer caso porque yo quería hacerlo, hijo de ti, era morir de un armalestazo o morir cayendo, creo que elegí la manera más macha posible, oh, super wreck, bitch, a ver, a ver, vamos acá, teammate, que no te agarren, muy bien, muy bien, toma, wey, a ver, aquí, maldita sea, muy bien, mira, allá les va a esos perros, y aquí les va a esos, bien, toma, wey, toma tu maldita jugada ofensiva, perro, y métetela por ahí, oh, perro, rápido, que quiera darle a aquel wey, muy bien, ay, que imbécil estoy, muy bien, no tanto, chingas, bueno, sí, más o menos, toma, agarra aquí, ah, rayos, la venganza del mártir es el nuevo meta, nerfea a lo bonchi, por favor, de verdad, me gusta muchísimo, parece que se oye bien pro, ustedes que saben, no me importa, no estoy buscando su aprobación, así que cállense, si tienen una opinión, pueden metérsela, pueden metérsela en la boca y darse un beso, es un poeta, es un poeta, pero bueno, ahora es momento de quejarle, el mapa, a ver, vamos a hacer esto, ay, cabrones, ah, bueno, se va a morir, pero, changos monos, bueno, vamos a agarrarlo loquino, no sé a quién le hice daño, pero pobre idiota, ay, no se murió, maldita sea, que a veces no sé hablar, muy bien, gracias por el amo, viage, vuelve alguien aquí, toma, ahora, ay, wey, no, soy un asco, lo siento, ahora, hijo de duro, capturen y defiendan, guardiones, bueno, vamos a capturar, verdad, y cuando capturemos, ¿por qué tienes el halcón? ¿por qué tienes el halcón celestial? ¿qué pedo? Por meco, es mi primera excepcional, mala, ándele perro, no se la esperaba, ese güey ni la veía venir, ese güey, ese güey, bueno, muy bien, ahora, aquí vamos a poner esta, Bonita, bueno, se murió Otro güey se murió No manchen, enemigos Aquí vamos a aventar esto Híjole, creo que fue un error Ah, perro Que no me mate ese güey Ah, muy buen, sí se murió Muy bien, muy bien Ya tenemos dos menos, ¿no? Ya lo hubieras acabado Ya nos hubieras dado excepcionales a todos Ya hubieras baneado a los güeyes que se van Oh, super recto A ver ahora Oh, muy bien Al final fue algo bonito, muy bien Pues esta fue La venganza del mártir, está padre Es muy bueno tener un nuevo arquetipo Es algo diferente Es algo que tienes que saber utilizar Es divertida, es muy divertida de usar No es tan letal como puede ser cualquier otro lanzagranadas Pero si lo sabes hacer Si lo sabes utilizar con una buena combinación Puede ser muy buena Este me gustaría probarlo Con la última palabra Que una última palabra puede ser muy chida Y pues ustedes díganme Qué combinación pueden utilizar Con este lanzagranadas Y espero que les haya gustado el video Papus Y también espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye